Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano evangelista Daner Jiménez. Para mí es más que un placer y un gran privilegio poder saludarte desde la plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Estamos una vez más en tu espacio saliendo del anonimato y no estamos solos. Nos acompañan algunos ministros a la cual Dios va a utilizar poderosamente en este lugar, nuestro hermano Joan. Amén, Dios bendiga tu casa, tu familia, prepárate para recibir una palabra de bendición en este tiempo, una palabra de salida en la cual Dios te va a bendecir a ti y a los tuyos. Amén, amén, nos acompaña Raimin Sierra, la cual Dios va a utilizar poderosamente, Dios te bendiga Raimin. Dios te bendiga de manera extraordinaria, la paz del eterno, sobreabunda en tu vida, un placer, una honra, realmente estar aquí y compartir con cada uno de ustedes. Amén, amén, hay una palabra transformadora, no te muevas del lugar donde tú estás porque hay una transición la cual Dios va a manifestar sobre tu vida. Amén, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Raimin para que así él esté dando lectura a la palabra y fluya. Amén, amén, amén. Quiero compartir con cada uno de ustedes la palabra en primer de Corintio, primer libro de Corintio, capítulo 9, capítulo 10, verso 13. Y las palabras son leídas en el nombre de Jesús. Dios dice de la siguiente manera, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios añada bendiciones a sus santas palabras. Quiero ministrar y apoyarme, profeta, con el tema una puerta de salida, ya que cuando estaba de camino para que el Espíritu Santo me habló y mi corazón se estaba, se contestó, amado, ver la situación de esta generación. Ver como muchos jóvenes están cayendo y se están quedando encerrados bajo esa misma tentación. Y gente que se han preguntado, y yo mismo me he preguntado, profeta, ¿y qué es lo que está pasando en esta generación? ¿Qué es lo que está pasando? Que hay mucha gente que tiene gracia, hay mucha gente que tiene dones, hay mucha gente que tiene llamado, pero cuando son confrontados por la tentación, tú lo ves que se encierran ahí. Y algo el Espíritu Santo trató conmigo y me habló y me dijo, hay una puerta de salida. Y aquí Pablo comienza a escribir y le dice a los corintos, escúchenme bien, lo primero es que no ha sobrevenido sobre ustedes ninguna tentación que no sea humana. En pocas palabras le está diciendo, la tentación que lo acaba de confrontar ustedes fue diseñada para ustedes. Es decir, no tiene un diseño para otros seres. La circunstancia que lo está afectando en su tiempo fue diseñada para este tiempo y también fue diseñada para ustedes. Lo que mucha gente no entiende es que dicen, ¿por qué tan fuerte? No, lo que pasa es que antes del Padre permitir que esa tentación llegara a ti, ya Dios puso en balanza. Padre, te alabas, Dios puso en balanza, profeta, antes de que el Padre permitiera que esa tentación te confrontara y llegara a tu vida. Dios puso, el Padre puso en balanza el nivel de la tentación y la capacidad de tu resistencia. Por lo tanto, el Padre dijo, él puede, le doy permiso para que lo ataque. Sin embargo, la Biblia dice, no dejará a Dios ser tentado más de lo que poder resistir. En pocas palabras, que antes de que la tentación llegue a tu vida, primero, amado, primero, Dios te capacita. Dios puso tu capacidad y Dios puso tu nivel de resistencia. Si tú puedes, Él dice, dale paso a que Él puede. Padre, te alabo. O sea, tú me estás diciendo a mí que una persona tener prueba, tener circunstancias difíciles, es estar capacitado para poder soportarla. En pocas palabras, hay gente que están pasando por momentos adversos. Personas que están metidas en un circo donde no encuentran la salida. Una persona que está metida en un circo donde no encuentran qué hacer. Se da a entender que Dios le dio la capacitación para que pueda salir, para que pueda moverse, para que pueda salir de aquellos problemas. Profeta, hay algo que tú mencionaste y hay que hay muchas personas que están en problemas. Hay muchas personas que están en momentos adversos, pero no encuentran la salida. Y se preguntan, ¿dónde está la salida? Estoy en problemas, tengo deudas, tengo dificultades. ¿Dónde está la salida? Mi ministerio no quiere crecer. ¿Dónde está la salida? Te voy a enseñar cuál es la salida. La salida se llama Cristo. Él dijo que el que entra por la puerta estrecha, la cual es prototipo, representación de Cristo, va a encontrar la vida eterna. Hay gente que se han ido por la puerta ancha, donde las cosas le encuentran fácil, donde todo se le entornan fácil. Pero Dios necesita a alguien que sepa que aunque su camino esté estrecho, ellos van a encontrar la salida. Que aunque vean su obstáculo en el momento, ellos van a encontrar la salida. Hay muchas personas que están cómodos. Hay muchas personas que dicen, no tengo restricciones. Hay muchas personas que dicen, no tengo, no tengo, gloria a Jesús, dificultades. Pero simplemente Dios va a provocar de que las adversidades se manifiesten. ¿Para qué? Para darle a entender a Satanás de que él te pudo preparar para que tú puedas resistir en los tiempos difíciles. Y voy a decir esta palabra que se escucha quizás simple. Pero el tamaño de tu tentación solo te habla del tamaño de tu futuro. Wow, no, no, repítelo, repítelo. Sí, 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 el tamaño de tu tentación solo te habla del tamaño de tu futuro. Me conecto con lo que el ministro está hablando. O sea, Dios no te va a poner algo que tú no puedas llevar. Wow. Por eso el tamaño de tu tentación solo está hablando del tamaño de lo que se avecina. El tamaño de la prueba del proceso o tentación te habla de lo que viene de camino. Por eso a cada quien que pasó una tentación, si la superó, luego vio la manifestación de gloria de lo que Dios quería hacer. Profeta, y cada vez que yo leo esto y entiendo esto, yo digo que cada prueba, cada circunstancia que ver a mi vida, yo puedo con ella. Wow. La circunstancia, la circunstancia profeta, te va a decir, tú no puedes, te voy a matar. Pero yo entendí que si la circunstancia llegó y te abrió la puerta, te confrontó y llega a tu vida, yo puedo. Yo puedo, yo puedo. Yo entendí esto. Yo le digo a la circunstancia, yo puedo. Le digo al diablo, yo puedo. Le digo a la tormenta, yo puedo. Aunque la tormenta me hable y me diga, te voy a matar, te voy a destruir, te voy a quitar la gracia, te voy a quitar el llamado, te voy a quitar la unción. Yo le digo, te lo confronto el problema, confronto la batalla y le digo, tentación, si tú llegaste a mi puerta, es porque yo puedo. Y eso yo le vine a decir a esta generación, tú puedes, porque es fuerte lo que estoy sintiendo. Siento que la guerra me está devastando por dentro. Yo vine a decirte, si llegó a tu vida, es porque tú puedes. Deja de estar quejándote, deja de estar llorando. Que si la circunstancia llegó, si te atacó el diablo, ¿por qué tú puedes? Dios cuenta contigo. Yo no sé cómo tú estás pasando esto. Pero Dios te está diciendo, yo lo permití. El Padre le está diciendo a un hijo en el día de hoy, fui yo que lo permití. ¿Sabes por qué lo permití? Porque tú puedes. De hecho, evalué tu capacidad. Dios, Dios, Dios. Yo sé quién tú eres. Lo que pasa es que estás caminando bajo tu propio sentimiento. Estás caminando bajo tu propia capacidad. No, papi. Yo vine a decirte, enfócate en lo que tú eres. Conoce tu identidad. Ya el Padre te evaluó. Y por eso te llegó la guerra. Porque tú puedes. Y cada vez yo vine a decir a alguien, que cuando te encuentres en momentos desafiantes, yo vine a decir, grita, yo puedo. Grita, grita. Grita, yo puedo. Me está matando. Siento que no puedo. Estoy a punto de descarriarme. No, tú puedes. No suelta la toalla. Vine a decirte, tú puedes. Aunque parezca que la circunstancia no amerite tu victoria. Yo vine a decirte que tú puedes. Wow, profeta, profeta, profeta. Recuerda esto. Hay personas que tienen limitaciones, pero las limitaciones no existen en lo que es el presente. Las limitaciones existen en tu mente. El camino puede hacer de que tú lo veas muy difícil, pero la limitación no está en el camino. La limitación está en tu mente. Proponte una meta y tú verás que en ese momento, si te dispones a cumplirla, tú la vas a cumplir. Porque hay muchas personas que piensan que porque ellos están en el camino, están viendo situaciones difíciles. Ellos piensan que Dios no lo va a ayudar. El mismo Jesús entendía que las oposiciones que se podían manifestar lo podían llevar más al éxito y al cumplimiento profético de Dios. Si tú analizas la Biblia, la Biblia narra a Jo como alguien quien era justo, la cual Dios decide probar lo que Jo está expresando. Jo quizá en un momento dijo, yo le soy fiera a Dios, quizá en un momento determinado expresó y dijo, cuando vengan las tentaciones, yo no me voy a rendir en las tentaciones. Pero qué pasa, que la palabra que pudo salir de su boca, pudo provocar de que Dios reaccione y le dé a demostrar a Satanás que hay un poder, la cual este hombre pudo manifestar. Y la Biblia dice que iban los ángeles a presentarse delante de él, en la cual iba también Satanás. Y si tú analizas, el único que le hizo mención a Satanás de Jo no fue Satanás, fue el mismo Dios. O sea, cuando tú analizas lo que Jo está pasando no fue provocado por el diablo, fue provocado por causa de las palabras que Dios manifestó en el mundo espiritual. Y hay gente que están pasando momentos difíciles y lo que no saben es que la voz de Dios se está paseando, no en el huerto, se está paseando en la eternidad. Y por eso provoca de que las adversidades vengan sobre ti, las adversidades, las cuales fueron producidas por la boca de Dios, no vino a ti para matarte, vino a ti para capacitarte, vino a ti a demostrarle a Satanás de que tú eres un hombre de Dios y tú puedes. Que cuando vengan las tentaciones, tú no te vas a rendir a ellas, tú le demostrarás al diablo que tú puedes. Y aunque vean situaciones difíciles, Dios le va a demostrar que tú puedes. Hay gente que está, mira, 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 se le ha ido todo, quizás se le fue el esposo, quizás se le fue su esposa, y ellos dicen, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Dios te dice, tranquilo papito, porque yo tengo la solución. Recuerda que lo que está pasando no es lo que te va a mantener en el mismo lugar, te va a transicionar, te va a mover de un lugar a otro. Hay gente que necesita comprender que lo que están viviendo son cosas en las cuales van a producir un cambio de atmósfera para transicionarla donde Dios quiere. Mira, te voy a decir algo, los tiempos hablan. Y la tentación lo que viene es revelar quién tú eres en el presente. Porque nunca te van a tentar con algo que no te gusta. Y si Dios permite que esa tentación llegue es para que tú te des cuenta cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Dios mío. Por eso hay personas que la tentación de ellos le da a entender que no se están enfrentando contra el diablo, sino que sus adversarios son ellos mismos. Por eso lo que hace la tentación es que te revela quién tú eres en el presente y cuál es tu adversario. ¿Quién tú eres en el presente? Te lo dice la tentación. ¿Y cuál es tu adversario? Tú mismo. Por eso la tentación, más que hacer que tú quedes en vergüenza, lo que viene es abrir una oportunidad para que tú seas glorificado a través de la palabra que Dios puso en ti. Dios mío. Profeta, y tú tocaste algo y hablaste de Jorita. Capítulo 27, verso 5. Dice que Jor, en su dolor y su quebranto, dice una palabra que me marcó la vida. Ay, ay, ay. Wow. Y este hombre, estando ahí, este hombre escribió y dijo, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Ay, wow. Integridad, integridad. Y yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cómo es que este hombre estaba bien? Este hombre estayunaba hasta por sus hijos, por si habían pecado malo. Sacrificio por ellos. Y este, me gusta algo, porque este hombre no falló, pero el diablo lo tentó, el diablo quería que, oh, bendito sea el nombre de Cristo, retrocediera. Wow. Y de repente, este hombre dice, no quitaré de mí mi integridad hasta que muera. Y yo dije, una de las llaves para que la puerta de salida sea manifestar en tu circunstancia es la integridad. ¿Por qué? Porque cómo se manifestó la puerta de salida ante las circunstancias que tenía Jor, manteniéndose íntegro. Y que la integridad, cuando tú mantienes tus principios, a pesar de las circunstancias profetas que ven en contra, a pesar de lo que te confrontas, cuando tú mantienes tus principios de integridad, la puerta de salida se abre. Y llegó un momento en que Satanás no pudo contra la integridad que tenía Jor. Y el padre dijo, este hombre íntegro, ábrele la puerta de salida. Dile que lo voy a bendecir. Llegó el tiempo y yo aprendí que la gente que se le abre las puertas de salida son la gente que se mantiene íntegro, la gente que mantiene sus principios, la gente que no negocia como Sadrán, Mesías y Abednego. Mira, Rey, dile a ellos que aunque el Padre mío, aunque el Dios que yo le sirvo, aunque él no me libre como quiera, no me voy a postrar. Y lo que quiere el diablo es que esta generación se postre. Amado profeta, el diablo quiere que nos postremos. El diablo quiere que nuestra gracia sea quitada. Y yo vine a decirle a esta circunstancia, y vine a decirle al mundo que no nos vamos a postrar. Que aunque no haya puertas de salida, vamos a mantener nuestra integridad. Y yo le vine a hablar, vine a hablar contigo. Tú que estás mirando, vine a decirte que la puerta de salida se va a abrir. Profeta, pero ¿cómo usted me está diciendo que se va a abrir? Siento que me estoy muriendo, siento que no puedo más. La enfermedad me está golpeando duro. Si te mantiene íntegro, se va a abrir la puerta de salida. Sí, sí, sí. Y la puerta de salida de mucha gente, profeta, que el día de hoy hasta se quieren quitar la vida. Y están diciendo, ya no aguanto más con mis circunstancias, con mis problemas. Yo vine a decirte que hay una puerta. Hay una puerta, hay una puerta. No, hay esa circunstancia. Ahí encerrado, ahí no morirás. Hay una puerta que se va a abrir en tu casa. Hay una puerta de gloria que se va a abrir en tu ministerio. Hay una puerta que se va a abrir. ¿Por qué? Porque le he mantenido tu integridad. La he mantenido. Y has dicho, Señor, no te quiero fallar. Aunque me duele, aunque me cuelte, yo seguiré. Aunque caigo hoy, pero seguiré y me voy a levantar. Y yo me he visto eso. ¿Y sabes qué? La puerta de salida se va a abrir, dice el Espíritu de Dios. ¡Wow! Hay una puerta muy fuerte. Es que en un lugar, en un edificio, siempre hay varios tipos de puertas. Pero hay una puerta que es única, que es la que tienen atrás, que es la puerta de emergencia. Y la puerta de emergencia solo se activa cuando hay un problema en el lugar. ¡Wow! La tentación es lo que están activando una puerta de emergencia del cielo para tu vida. ¡Rabba, Shanda y Matai! ¡Oh! Si no, pregúntale a José con la esposa de Putifal y otras situaciones que pasaron bíblicamente. La tentación es lo que te está abriendo paso a que tú conozcas una nueva dimensión más rápido de lo que tú esperabas. Si no llegaba esa tentación, ibas a durar más para ver el tiempo de gloria. Pero como llegó esa tentación, y sé que la vas a pasar en el nombre de Jesús, o ya la has pasado, estás a punto de ver una nueva salida en esta temporada. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Profeta, profeta, Raimler, Raimler, ¿cuál es la salida la cual la gente necesita conocer? Profeta, escucha esto. Yo aprendí algo para responderte la pregunta. Y es que el profeta dijo algo aquí, te voy a responder. Y es que tú, en los supermercados, siempre tú entras por una puerta, pero no sales por esa puerta. ¡Ay, ay, ay! En los supermercados tú entras, y en muchos lugares tú entras, pero ellos tienen otra puerta designada para la salida. Porque yo aprendí que por donde el diablo te entra para ser tentado, no es por ahí que tú sales. Hay un código fuerte. Porque no sales con el mismo nivel, profeta. Hay un código fuerte. Y es que el que entra al supermercado por la puerta principal, cuando sale por la otra puerta, no sale vacío, sale con la compra. Entonces, en el mundo espiritual, Dios te va a meter por una puerta, van a venir tentaciones, pero tú vas a salir bendecido por la otra puerta. Y ahorita tocaron el tema de Job, y yo me estaba quemando. Porque Job empezó su proceso de una forma. Vinieron procesos, tentaciones, niega a tu Dios y muérete. Pero oye, ¿qué pasa? Él dijo, Dios, oídate, había oído, pero ahora te puedo ver. Pero fue después de la tentación. O sea, nadie puede ver a Dios si no pasa la tentación. Y al final, la salida obligatoria, a ver el rostro de Dios. Y al final, la salida obligatoria, a ver el rostro de Dios. Y al final, la salida obligatoria, a ver el rostro de Dios. Profeta, hay personas que están saliendo por la puerta equivocada. Ay, Dios mío. Escucha, escucha, ellos entran por el pecado y siguen permaneciendo en la misma puerta. Y lo que Dios necesita es cambiar tus circunstancias. Y la circunstancia nunca puede ser cambiada si tú no tomas otro rumbo. Ay, Dios mío. Cuando tú tomas otro rumbo y te das cuenta que tú entraste por el pecado, pero ahora va a entrar por la fidelidad, te das cuenta que el propósito de Dios se manifiesta. El problema de muchos es que entraron por el pecado, pero siguen saliendo por la misma puerta. Dios necesita a alguien que salga por la puerta no indicada. Hay personas, escucha, escucha, hay puertas que se llaman problemas. Hay puertas que se llaman circunstancias. Hay puertas que se llaman adversidades. Dios te dice, tú que entraste por esa puerta, no significa que vas a salir por ella. Mientras tú entras por la puerta, yo te voy a preparar otro camino para que tengas otra salida. Ahora, ¿cuál es la salida? La salida es que aunque tú entraste por la puerta donde había los problemas y dificultades, no significa que vas a seguir la misma secuencia. Yo te voy a crear una atmósfera donde vas a conocer el propósito de Dios. Te voy a crear una atmósfera donde vas a conocer cuál es la revelación divina. Recuerda esto, profeta. La Biblia dice que en Samuel dice que la visión se había escaseado en aquellos días. Y dice que no había visión con frecuencia. Y dice que la palabra se había escaseado. Si tú analizas, había muchas personas que entraron por la puerta del anonimato, donde dejaron de ser reconocidos por Dios. Dejaron de escuchar las palabras del Padre. Entonces, esa puerta que se pudo manifestar, existían en esa puerta muchas personas, las cuales dejaron de escuchar la voz de Dios. Entonces, Dios dice, esa puerta la voy a dejar ahí, pero voy a abrir por otro lugar. Y por eso se manifiesta la voz de Dios, hablando con el profeta o un niño llamado Samuel. Ahí entonces se manifiesta la segunda puerta, que es la puerta de la revelación, donde la gente perdieron la comunión, pero ahora hay un niño que no está capacitado para escuchar la voz de Dios. Hay personas que piensan que aunque ellos no estén preparados, Dios no lo puede hacer con ellos. Dios no necesita personas capacitadas. Dios necesita personas incapacitadas para capacitarlos. Y el problema de muchos es que tienen en la puerta de la incapacitación, pero piensan que se van a quedar en el mismo lugar. Raymond, Dios necesita personas que aunque se vean en los problemas, los problemas lo vean como solución. Dios necesita personas que aunque se van en situaciones adversas, las adversidades sepan conocerlas o producirlas como una liberación eterna. Mi pregunta es para cada de esas personas que nos están viendo, ¿por qué puerta tú estás intentando salir? Repítelo, repítelo. Repítelo la pregunta. ¿Por qué puerta tú estás intentando salir? Cuando tú estás adentro, yo aprendí que no es uno que se abre la puerta, es Dios quien la abre. ¡Wow! El problema de esta generación es que cuando uno está adentro, no es uno que abre la puerta, es Dios que necesita abrir la puerta. Y el problema de esta generación, amado, es que la gente no está aguantando la presión y la gente está tocando puertas, la gente está abriendo puertas a sí mismo y están saliendo igual, no hay un cambio. ¿Por qué? Porque si no sale por la puerta indicada, vas a salir igual que comentaste. Dios mío. Pero cuando salga por la puerta que el Jehová abra, va a salir en otro nivel, que cuando el diablo se presente, lo va a arrepender y el diablo tendrá que huir. Profeta, hay algo que dice, y es que dice, someteo pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Lo que le falta a esta generación es sometimiento. Que la gente comience a someterse, a quedarse tranquilo. Me están presionando, me están oprimiendo. Quédate tranquilo, si tú no estás profeta, cuando el faraón oprimía al pueblo, ellos no hacían nada, pero se multiplicaban solos. Wow, Dios mío. O sea, tú me quieres decir que lo que trae la multiplicación es el oprimir. Wow. Guerra basada. La guerra es lo que va a traer la multiplicación. La presión. Profeta, la Biblia dice que el mismo Jesús le dijo que la puerta del infierno no prevalecerán contra ti. O sea, no van a prevalecer contra ti cuando tú te mantengas íntegro. No van a prevalecer contra ti cuando te mantengas en fidelidad. Y hay personas que no quieren entrar en el infierno, pero hace mucho que están en ello. Ay, Padre, Padre. Por eso es que cuando tú te mantienes en fidelidad, Dios no tiene que matarte para mandarte allá tú directamente. ¿Por qué? Porque vivimos por fe. Y hay personas que necesitan reconocer que lo que Dios necesita es sacarte de la puerta del infierno para que tú seas gobernador de ella. Y hay personas que el infierno lo gobierna en vez de ellos gobernar el infierno. Los demonios juegan con ellos. Ellos van a una actividad y los demonios lo hacen pasar vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué, profeta? Porque a pesar de que en un momento fueron ungidos, han sido depositados en la puerta del infierno. Lo que pasa es que hay personas que están entrando por puertas equivocadas. Wow. Y al estar entrando por puertas equivocadas, ellos también están admirando las posiciones de otros. Porque están juzgando desde la posición de Dios en vez de juzgar desde su posición. ¿Cómo así? Dios te entrega a ti un nivel de proceso, un nivel según tu capacidad. Es como que, digamos así, imagínate tú a José que hubiera estado al frente de Goliat. Y a David al frente de la esposa de Putifal. ¿Qué hubiera pasado? Dios. David hubiese caído y José le hubiera corrido a Goliat. Pero como Dios es justo y entrega según nuestra capacidad, quien enfrentó a Goliat fue David. Y quien le huyó a la esposa de Putifal fue José. Dios, Dios, Dios. Dios mío. Dios, wow, 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 santo. Profeta, y algo yo pude entender, y es que la tentación viene independientemente de tu nivel espiritual. Porque yo entendí que el único propósito de la tentación llegar a tu vida es quitarte la gracia, es quitarte la conexión que tú tienes con el Espíritu Santo. Y aquí dice, no ha sobrevenido ninguna tentación, pero fiel es Dios. Dios, es decir, tiene un pero, tengo pruebas, pero hay un pero, hay una tentación, pero hay un pero, que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir. Lo que te está diciendo, profeta, es que aunque tú seas tentado, hay un pero que te garantiza la fidelidad de Dios a tu vida, y que te garantiza una puerta que se va a abrir. Y yo vine a decirle a todo aquel que me esté escuchando y nos está viendo en el día de hoy, no sé en qué circunstancia te encuentras, no sé qué ha pasado con tu vida, no sé si sientes que la gracia se está yendo de tu vida, la unciana está escaseando. Yo vine a decirte que ahí donde el diablo te metió, ahí en esa prueba en la que está, hay una puerta de salida que se va a abrir. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios, cuando te metió ahí, cuando permitió la prueba y la tentación, juntamente con la prueba, Él te envió la salida. Papá, lo que pasa es que tú estás viendo la prueba, pero no estás viendo la salida. Y yo vine a decirte, la misma Biblia dice que juntamente con la tentación, viene la salida, profeta. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos simplemente en la tribulación, la batalla, la guerra, lo que estoy pasando. Pero papi, hay una puerta de salida que vino con la tentación. Para la puerta. Y oye, tú ahorita hablabas, oye, y le hiciste énfasis a algo muy importante. Le hiciste énfasis a Job, a la integridad de Job. Y algo que el Señor me revelaba, y me hacía acordarme de un salmo que a mi esposa le gusta mucho, que dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Y al acordarme de eso, eso me llevó a Pablo y a Sila. Ellos estaban en un lugar donde no tenían salida, pero la alabanza de ellos abrió las cárceles. Dios. Porque cuando alguien adora con integridad, eso también abre puertas de salida, sin importar en el lugar que tú te encuentres. Guau, 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 muy poderoso, muy poderoso. Hemos llegado al final de este video, pero yo sé que hay una palabra a la cual Dios va a establecer en tu corazón. Y recuerda que los momentos que tú estás pasando, no simplemente tú lo vas a ver en el momento. Desde antes de tu nacer ya se manifestó. Lo que pasa es que Dios mayormente está viviendo una película con nosotros. Y lo que Dios hace es que le da para atrás el video y comienza a ver que cuando tú pasaste por esa situación, esa circunstancia, Dios entonces se va al futuro, cuando Dios se va al futuro, Dios ve ya que tú venciste. Entonces en el momento cuando se te manifiesta la prueba, Dios lo que te dice, yo fui al futuro, cuando te vi en el futuro, vi que tú atravesaste ese problema. Entonces no pongas limitaciones, las limitaciones que están. Yo he tenido la capacidad para que tú puedas avanzar en cuanto a ellas. Entonces queremos decirte, no te limites. Entonces recuerda que en el Espíritu Santo no hay limitaciones, no hay ley para el Espíritu Santo. Y si somos un espíritu con él, no puedes detenerte, no puedes detenerte. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a dejar al ministro para que una oración rápido. Yo sé que aquellas personas a las cuales nos están escuchando necesitan que Dios traiga confianza sobre ellos. La puerta de salida. Gloria a Dios. Y recuerda esto, profeta. Y es que Pablo estaba encarcelado y ahí en la cárcel él escribía y levantaba a otro y restauraba a otro. Bueno, yo entendí que aunque tú estés encarcelado, aunque estés bajo presión, no permita que esa presión te calle la boca o te detenga. La cárcel nunca le impidía a Pablo escribir, levantar y restaurar. Hay cosas que no le lucen a todo el mundo. Hay profetas que aunque estén encarcelados, necesitan seguir levantando y restaurando gente. Y yo vine a decirte, vinimos a decirte en el día de hoy que no importa la tentación, no importa la prueba, una puerta de salida se abre. Y hoy clamamos y hoy oramos en el nombre de Jesús y declaramos que esos corazones que están tristes, angustiados, que están sin salida, que se encuentran entre la espada y la pared. Y están diciendo, Señor, ayúdame porque no puedo más, ayúdame porque no aguanto más, no aguanto la prueba, no aguanto la tribulación, no aguanto las tentaciones. Siento que ya me estoy muriendo, siento que no aguanto más, ay, Abazama, hay una puerta de salida que se va a abrir, sí, tú que estás ahí sentado, tal vez estás en la cama, tal vez estás en el suelo tirado. Yo vine a decirte que hay una puerta que se abre ahora, marra, Abazama, hay una puerta que se abre ahora, ay, Padre, porque Dios ha mirado tu intención y Dios sabe que tú quieres seguirme. A pesar de lo que está pasando, Dios ha visto tus lágrimas y Dios sabe que tú estás diciendo en tu corazón, yo quiero continuar, yo quiero serte fiel, yo he llorado, he gritado, pero quiero serte fiel, ahí Abazama. Esa fidelidad va a provocar que la puerta se abra y hoy oramos por los corazones que están angustiados, tristes y abatidos, Padre, te pido restauración, levanta, Dios mío, restaura por el poder de la palabra y que la puerta de salida se abra, Dios mío, es que el tumbre de Jesús. Amén, amén, Dios te bendiga, Dios te guarde, ha llegado al final, yo sé que esta palabra te pudo transicionar, no olvides suscribirte a la plataforma Excelencia Cristiana Televisión y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Te pedimos en este momento que puedas compartir este video en toda tu plataforma para que otros sean bendecidos como tú también fuiste bendecido. Dios te bendiga y Dios te guarde, saliendo del anonimato. Amén.